Casi fin de semana, bueno, pero a trabajar. Ay, que va a ver. Sí, mira nada más. Ya te microfoniamos. No, 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 de qué. No, pues ya fin de semana. De hecho, ahorita seguimos con varias propuestas por fuera. Ahorita está muy interesante el mercado. ¿Hay teatro o series por fuera de plataformas? De las dos cosas. Ahorita todavía no he confirmado nada, pero estamos ahorita trabajando en un proyectito por fuera que a lo mejor, si se concreta todo, arrancamos finalizando el año. Pero eso está mejor para ustedes, ¿no? Que haya libertad. Ah, definitivamente. Tienes que estar siempre aquí. No había aquí, todavía no se estaba. Creo que nos conviene a todos. Hay más espacio de crecimiento. O sea, cuando eres muy exclusivo a una sola manera de trabajar, te limitas en tu creatividad. Entonces yo creo que mientras más trabajo tengamos en general, mejor se vuelve nuestro arte y más capacitados nos volvemos como actores. Los tiempos también han cambiado y quizá el tener un rostro atractivo o un físico atlético ya a veces ya no es suficiente, ¿no? Tienes que las mismas plataformas y las mismas oportunidades pues ya son más difíciles quizá. Pues yo creo que ya la exigencia del público es mayor. O sea, no basta solo con tener un lindo rostro, un buen cuerpo. Creo que hoy en día la interpretación es más importante. O sea, ¿qué es lo que está buscando la gente? Pues yo creo que sentir. O sea, cuando está viendo un proyecto quiere sentir cosas, quiere sentir emoción, intriga, querer descifrar qué va a pasar en la historia. Entonces, pues sí, para eso se requiere cierto nivel actoral y complicidad con la producción. O sea, creo que es un trabajo en equipo y eso es lo que yo veo creciendo y mejorando cada vez. Oye, ¿tú eres de los actores que justamente lo que dicen o que trabajan en televisión o no, tengo que verme bien o tu talento va más allá? A lo mejor lo tienes oculto o a lo mejor no sé. Pues yo creo que en televisión no tenemos tanto tiempo para estar tan preocupados con ese tema. Yo creo que hay un departamento justo para eso. O sea, hay gente que se está cuidando el peinado, el maquillaje disque, porque no siempre sucede. A veces sales horrible. ¿Tú tienes tu polvito blanco, hermano? No, hombre, o sea, yo la verdad estoy más enfocado, yo personalmente como actor estoy más enfocado en entregar un lindo personaje para el público. O sea, si me veo bien o no, eso ya es responsabilidad del que se encarga de eso. O sea, creo que no siempre tenemos tiempo. Si estás grabando 20, 30 escenas al día, si todo el tiempo te estás viendo en el espejo y a ver cómo te ves aquí, cómo te ves allá y este que el otro, o sea, creo que es muy complicado. Creo que para eso, pues te digo, para eso están esos puestos y que están ahí para cubrirte y echarte la mano. Y en otros temas, en las redes sociales hay muchísima información, ¿no? Una puede ser verídica, otra no, fake news. Y están circulando, por ejemplo, en plataformas como TikTok, información de que si en algún momento tú tuviste una relación sentimental con Gala Montes. No, no, bueno, o sea, ya hubiera querido tener esa posibilidad en nuestra vida, pero yo creo que en sí la situación como nos conocimos, pues no sucedió así. O sea, finalmente los dos teníamos pareja cuando nos tocó grabar juntos, cuando pasamos muchísimo tiempo juntos, estábamos en otro plan. Entonces, los chismes siempre van a existir. Yo creo que en esta profesión es algo que yo ya me di cuenta a lo largo. Es parte de lo que genera el morbo en la gente. Quieren saber más, preguntan y se pueden imaginar lo que quieran. O sea, finalmente nosotros como figuras públicas, nuestra vida ya no es tan privada. O sea, quieras o no, todo lo pueden cuestionar, todo lo pueden llegar a ver cuando se publica. Y este, pues no. O sea, quiero muchísimo a Gala, si hubiera esa posibilidad, pues yo creo que, pues podríamos hacer buena pareja, pero pues no es el camino. Ella es muy chavita, es joven, ahorita está en otro planteamiento. ¿Qué piensas que puede funcionar la relación, si es que si llegase ahora? No, pues más bien, yo creo que admiro muchísimo a la persona que es. Creo que nos respetamos mucho tanto como en el trabajo, hasta en las personas que somos y las personas que demostramos ser. Entonces yo creo que compatibilidad hay, simplemente estamos como disfasados en el tiempo de la vida. Entonces, o sea, no creo que iría por ese camino. Pero no limita quizá que el destino, los caminos se encuentren. Ah, bueno, eso nunca lo sabemos. O sea, finalmente no es algo que yo estoy ahorita buscando. Yo voy saliendo de una relación, ella también había salido de una relación. Yo no estoy buscando ahorita meterme en otra aventura amorosa. Al contrario, yo creo que ahorita es un momento importante para enfocarse en lo que viene. ¿Alguien? La, la, es que no había que se iba a meter. Ah, ya, 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 no, no pasa nada. Estoy usando miel. Estoy muy dulce, ¿qué te puedo decir? Ay, qué joder. Pero, por ejemplo, en el sentido de ella, no sé a ti si te haga ruido que tengas, o esta persona sea bisexual, o tú buscas a alguien que sea como de un solo género, o no tienes problema en eso. Pues creo que, creo que a eso me refiero con que estamos como disfasados en el tiempo de las vidas. O sea, creo que ella está explorando ahorita una faceta de su vida que yo la verdad no conozco, no la puedo juzgar. O sea, yo creo que todos tenemos derecho de encontrarnos en el camino. Y ella, pues, tiene 23 años, va a cumplir 24. Es una chava que se está conociendo. Tiene que comerse el mundo ahorita, como juega. Y está, lo está haciendo muy bien. O sea, se está, es muy disciplinada, trabaja muchísimo. Entonces, te digo, es una mujer que admiro demasiado. Compatibilidad, sí hay, hay mucha tensión ahí entre nosotros, pero pues, finalmente yo creo que ella está buscando otra cosa. O sea, yo busco también hoy en día, si salgo con alguien es para formalizar una familia. Yo sí quisiera ver a futuro, o sea, ver por mi futuro. Y yo sí tengo ese deseo de, pues, de tener una mujer, enamorarme bien, casarnos, tener hijos, todo eso. Esa historia, la verdad, puede ser muy cliché, pero la verdad, sí me emociona. O sea, creo que cuando lo, llega una edad en donde, pues, te hace cosquillas, que si quieres tener esa responsabilidad. Y tienes esos valores. Totalmente, yo crecí con los valores. Yo soy de pueblo, yo vengo de San Miguel de Allende, que ya es más ciudad, pero son los mismos valores. Es un pueblo donde, pues, sí se le teme a Dios, sí vamos a la iglesia, sí, sí tenemos nuestros valores bien puestos, todos nos equivocamos, yo creo que también te digo. O sea, estamos en un camino encontrándonos, pero, pues, yo creo que los valores son de las cosas más importantes. Es lo que define cómo vas a hacer las cosas cuando te corresponde accionar. Ya nos contarás entonces estos nuevos proyectos más adelante, ¿no? Así es, no, ahí están pendientes. ya no es de tuyo ni de nosotros. No, ya nos robaron. Literal. Gracias. No, muchas gracias.